¡Pásame uno! ¿Qué es? ¿Tequila? ¿Estás rico? ¡Ah! ¿Si está bueno? Tómele fondo, fondo, fondo Si lo aguanto, tengo tiempo que no tomo ¡Chas! 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 ¿Sonríen mucho o no? Ah, voy a subir a Youtube ¿Y ¿Cómo se llama el tequila? Los Valientes ¿Cómo será en inglés? ¿Cómo se dice en inglés no es valiente? ¿Es español?